Esta me gusta más, la segunda pregunta, vamos a hablar de dinero Juan ¿Vamos a ser sinceros o qué? Yo te veo como el Tony Stark del fitness, me recuerdas muchísimo a ese personaje No sé si te representa, si te sientes representado Me gusta, no es que diga, yo jamás, nunca en mi vida quiero para hacerme a nadie Tomo por referencia a gente de lo que pueda hacer bien en esto, en esto Y yo tengo mi personalidad, yo soy Juan Faro y hago mi personalidad Ni copio, ni imito, ni me quiero parecer a nadie Pero sí que tengo referencias en mi vida de determinados personajes o personas Y bueno, la calidad de vida que tiene, pues de forma de vestir, la forma de hacer Sí que me gusta, no es que me quiera parecer a él ni nada Pero sí que, ni mucho menos me comparo a su dinero ni a su... Eso es ficción Vale, la pregunta es, vives a todo gas Y mucha gente comenta que Juan es un derrochador Sí Y que ve por encima de sus posibilidades ¿Quieres mandar un mensaje a esas personas? Sí Y contar un poquito tú lo que opinas Sí, yo qué sé, es que yo al dinero le doy la importancia que tiene O sea, ni más ni menos Yo creo que me va bien en la vida Porque no me obsesiono con él Y para mí esto es como una meta conseguir y un sueño Pero no un fin Yo si mañana se me acaba todo esto y tengo que vender todo Yo, como muchos sabréis, yo soy de un pueblecito de Galicia Yo hago mucha meditación Poca gente lo sabe Medito todas las mañanas Desde hace ocho años Y soy un tío muy centrado Y... Valoro y pienso todas las cosas Si yo... Vamos, yo me centro y digo Juan, si tú perdieras todo esto ¿Conseguirías ser feliz? Y mi respuesta es sí Entonces, cuando tu respuesta es sí A si pierdes todo eso ¿Conseguirás ser feliz? El todo eso se es más fácil Porque me da igual Arriesgo más en los negocios Arriesgo más en todo Porque digo Si me va bien, me va a ir el doble de bien Y si me va mal Tranquilos que yo no tendré todos estos lujos Pero yo voy a ser feliz Porque yo he sido tan feliz toda mi vida Con nada Con amigos, con mi familia Que para mí lo es todo He conseguido ser feliz Y volvería a ser feliz Es verdad que Con lujos y con todo esto Se viven más cómodos El que diga que no, miente O nunca ha tenido dinero Porque yo al día de hoy Pues no tengo un horario Soy jefe de mí mismo Si me quiero comprar unas zapatillas No miro el precio Si quiero ir de viaje, voy ¿Que esto es todo? No Para mí no lo es todo Es... Pues una motivación Y un sueño A trabajar y a conseguir Los repito No es un fin Si no lo tengo Me voy para Galicia Hago mis cosas Y yo ya tengo Un sueldo Gracias a cosas que dices Asegurado casi de por vida Casi de por vida No, de por vida No es un sueldo muy alto Pero supera los mil euros Y es como Una estabilidad que yo ya tengo Para comer siempre la pena Pagada Un sueldo ya de más de mil euros Para toda la vida Y digo Con todo Por eso no No tengo No tengo freno Yo siempre voy con el pedal A fondo en los negocios Y en todo Pero la pregunta es A día de hoy Este nivel de vida Sería sostenible O te vas empujando Constantemente Es lo que quiero A día de hoy Este nivel de vida actual Me empujaría Pero no a mi nivel de vida Sino Las inversiones Las inversiones Yo las inversiones Que he hecho Este año Hablando de cifras Casi el millón de euros El medio millón de euros Inversiones Claro Para mi ahora Es no sostenible ¿Qué pasa? Yo ahora Esas inversiones Que he hecho Producirán rentabilidad Claro Porque aún Estoy metido En otra inversión Que aún no Bueno Si ya más o menos La vieron por las redes sociales Estoy montando una clínica De cirugía estética También aquí en Madrid Si aparte de todo Este proyecto Aparte de la aplicación Aparte de la empresa De sorteos Que está montando Yo este año He hecho mucha inversión Entonces Haciendo esa inversión Sin la rentabilidad Que dan las inversiones Sería insostenible Mi nivel de vida Digo de gastar De cenas De viajes De comprar ropa Sí Coches Eso sí De inversiones De seguir haciendo Estas inversiones Sin que las inversiones Me dan dinero No Ya os digo que no ¿Qué fuentes de ingresos Tienes a día de hoy? A día de hoy Porque se comenta Tú cuenta lo que quieras Que eres uno de los atletas Que más generan en Procis Sí ¿Puede ser? Sí ¿Es tu fuente principal de ingresos? La segunda ¿La segunda? ¿Cuál sería la primera? Mis inversiones En En Cripto Ahí He tenido buenos asesores Y demás Y Y Bueno Me ha ido bastante bien Luego tienes una empresa de vinos Tengo una Una empresa de vinos Una empresa de entrenamientos personales Que sigo haciendo Pero no No los hago yo Entonces Como saco la aplicación No la No me gusta ¿Bien? Sí No me gusta Hacer Vamos Estoy creando Todo esto Para sacarlo a lo grande Que es como me gusta Hacer a mí las cosas Con nuevos eventos Porque Traigo eventos nuevos Lo nunca he visto Que Bueno Lo nunca he visto Que no se ha visto en España Está mal dicho Pero Me gusta crear cosas nuevas Como lo de los sorteos Y Hacer cosas nuevas Si no No tengo motivación Pero lo de los sorteos Te he criticado mucho Injustamente quizás Porque al final Tenemos normalizado Pero Yo que sé Hazlo tú Pero El juego y la subasta Está normalizado en la sociedad Y de repente Lo hace una persona Y Además tú hiciste todo Bastante legal ¿No? Bastante no Absolutamente todo legal Y es más Este año He montado una empresa Específica De sorteos O sea Y Ya que estamos hablando De cifras Lotería se ha puesto Al Estado No quiere Que se meta nadie En su negocio Porque No sé Para montar esa empresa No sé por qué Pide un capital De cien mil euros Que tiene que tener Una cuenta O meter cien mil euros En esa cuenta Para abrirla O no te dejan directamente Y Después la gente Piensa que te puedes hacer De oro Por ejemplo Sorteando esto Si tú quieres ganar cien mil Lotería se ha puesto Al Estado Te Te Permite ganar cien mil Si sorteas algo Que vale veinte mil Ya El veinte por ciento Pero no ganas cien mil Tú compras algo De veinte mil Lo sorteas Solo puedes ganar cien mil Que es lo máximo A lo mejor A lo mejor Puedes ganar cien mil Menos el veintiún por ciento De ochenta Después Setenta y nueve Después todos los gastos Que derivan De todos los gastos Más todos los gastos Y del beneficio Que tienes El veinticinco Hostia Eso es lo que te da De beneficio a la empresa Si te lo quieres pasar A Juan Faro A persona Otro veinte Quien gana en los sorteos El Estado El Estado Eso yéndote bien Bien lo máximo Si te va mal El Estado Te va a llevar De lo que Si por ejemplo Coges veinte mil Facturas treinta mil El Estado Te va a llevar El veintiún por ciento De los treinta mil Y tú vas a palmar Pasta Entonces La empresa de sorteos O los sorteos En sí Cuando los hice Hay que echarle huevos No gano tanto Como la gente piensa Si que le echo Más huevos De que la gente piensa Y lo hago Porque siempre que me preguntan Porque puedo Y porque me gusta Generar contenido Y porque me gusta También A ver No pierdo Las dos veces he ganado No las No barbaridades Pero he ganado Y me va a salir Yo por ejemplo Creo contenido Creo hype Molesto a mucha gente Y encima Verle la cara Para mí eso La hostia Te gusta generar revuelo Sí Y ver la cara al chico Ya visteis que yo no solo Entregue el porche al chico Si no lo invité a mi casa A comer regalos Lo puse Yo que sé A mí me hubiese gustado Un día así Y el que prepara Estoy preparando este año Flipad A lo grande A lo grande Voy a leer A lo grande Después de las casas Ya A lo grande Tal preventivo De todas las casas Sinceros Encontro A lo grande Soltad Ajaj Seguro Por el Hasta leap